¿Qué tal, madre de Margo? Soy Nico, y le vengo a dar cerdo. Que confirme el compromiso con su hija. ¿Qué cosa? ¿Qué están haciendo? ¿Recuerdas a botitas? ¿Qué tal, mi más hermosa? Oh, oye, ¿cree que están comprometidos? ¿Qué? ¿Qué? Obvio no es cierto. Ah, escucha, Nico, se ve que eres un niño muy bueno. Con un cerdo muy bueno. Ah, pero no están comprometidos. ¿Ok? Eso no va a pasar. Lo he entendido. ¿A quién engañaba? Una albóndiga como yo, con una diosa como tú. Pero te prometo que no voy a olvidarte, Margo. Nunca. Ah, pues estoy segura que tampoco te voy a olvidar. Bye. Bye, Nico. Wow, qué locura. Fue totalmente humillante. Ir a morder ese queso fue lo más tonto que he hecho. No sé por qué te hice caso. Sí, pero ya, ya pasó. Así que... Ay, otra vez. Nico. ¿Usted rechazó cerdo de compromiso de mi hijo? ¿Qué? Que usted y su hija mueran en agonía y la sepulten con ambos. A ver, señor, hasta aquí. Nadie, nadie, mujer, maldice a mi hija. ¿Entiende lo que digo? Porque si se mete con Margo, se mete conmigo. Y le prometo que no querrá meterse conmigo. ¿Le ha quedado claro, amiga? Que sí, que sí. Bien. Ahora, Largo. Bro, escudía, tómalos. Mirna, Milet. Oye, Largo, creo que hay que... ¡Oh! Sí. ¡Oh! ¡Le contaré a Gru! ¡Suscríbete al canal!